Me parece que Ricardo nos brindaba un buen cierre, un cierre político de campaña y que eso era lo más adecuado. De todas maneras, como estoy en la lista y se decidió seguir, sigo. Y quiero en primer lugar justamente agradecer a Ricardo Foster, que fue la estrella ayer del acto que realizamos en Santelmo, que Santelmo Cá realizó en Santelmo, mejor dicho, y que dio muestras acabadas con claridad que es un óptimo candidato, que no solamente es nuestro candidato, sino que es un gran candidato del Frente para la Victoria y yo los convoco a todos, como hizo él, a que sigamos apoyando esta campaña, que apoyemos en las actividades donde está Ricardo porque lo merece, porque es una voz diferente y es una voz que tiene una capacidad de llegada a sectores que otros candidatos no tienen, si bien todos, como dijimos antes, como lo bien lo expresó él, merecen el apoyo del conjunto de los compañeros que estamos comprometidos con el proyecto nacional y popular. Nada más, por eso, por ahora, creo que la Asamblea ha cumplido acabadamente con su función política y que más allá del incidente que vivimos, que esperemos que no tenga trascendencias negativas, creo que ha sido rica y que nos marca el camino por donde debemos marchar en el periodo que nos quedan en estas dos elecciones que tenemos por el arte. Gracias, compañeros. Con la ayuda, señor.